de vacunas anticovid producidas por la farmacéutica Pfizer arribaron al país este jueves. Guatemala recibió este 16 de diciembre un millón trescientas cincuenta mil vacunas de Pfizer, las cuales fueron adquiridas por medio del mecanismo COVAX, según las autoridades. Con estos, se cierra el ciclo de recepción de vacunas para el 2021. Estamos finalizando con este ingreso de este lote de vacunas Pfizer. Pfizer únicamente estaba pendiente el millón trescientas cincuenta. Ya ingresó a AstraZeneca, como bien ustedes pudieron observar el día lunes, con quinientas veintitrés mil seiscientas dosis. Y también Moderna, que entró los últimos dos millones de los cuatro millones que estaba programado para este año. Estamos cerrando así el 2021 en espera de ingresos para el 2022. El lote será utilizado en niños y adolescentes de entre 12 y 17 años y mujeres embarazadas. Con esta compra, Guatemala contabiliza diecinueve millones cuatrocientas sesenta y cuatro mil cuatrocientas veinte vacunas de distintas casas farmacéuticas que han llegado al territorio guatemalteco. Es importante que el país continúe realizando la vacunación regular para las madres embarazadas, los niños, las niñas. No hacerlo significa colocar a la población infantil en riesgo y retroceder en los avances que se han logrado las últimas décadas. Más grave aún se podría poner en peligro la erradicación de enfermedades como la periomelitis o la rubeola. Hasta el momento se ha suministrado diez millones setecientos treinta y cuatro mil ocho.